Hola, bienvenido, bienvenida a estos encuentros sostenibles, tu segunda clase de yoga, yoga para toda la familia enfocada en adultos mayores. Yo soy practicante de yoga, me llamo Viviana Gampoa y voy a estar aquí acompañándote en esta sesión. Bueno, la práctica de hoy va a estar muy enfocada hacia estos dolores de espalda, sobre todo espalda baja, muchas veces por estar algún tiempo sentados, sobre todo en esos momentos en los que nos encontramos donde de pronto no podemos salir a caminar mucho, donde no podemos hacer mucho ejercicio, donde estamos en casa la mayoría del tiempo. Por lo general se nos hacen unos dolores aquí en la espalda baja y lo que vamos a hacer en esta clase es ayudar para eliminar estos dolorcitos de espalda del coxis, del sacro, estirar la columna para que haya espacios intervertebrales y las vertebras no se pinchen. Así que espero que la disfrutes, tenemos tres objetivos el día de hoy, igual que la sesión pasada, respirar por la nariz, me gustaría que me contaras cómo te fue respirando solo por la nariz. La observación, cuéntame qué pasa, qué observas, intenta llevar toda la atención hacia tu cuerpo en cada postura, observar las sensaciones que genera tu cuerpo, muy atento, muy atento sobre esas sensaciones que te genera cada postura. Y lo tercero y más importante, disfrutar. La idea es disfrutar, igual tómatelo con calma, vamos a ir estirando poco a poco y lo importante es eso, que disfrutes de esta sesión. Como te contaba en la sesión pasada, el yoga, esta ciencia trascendental venía de India, esta ciencia que nos enseña, nos guía a tener una vida más saludable, una vida llena de vitalidad, de energía, enfocada hacia la salud y el bienestar. Así que disfruta esta sesión y vamos a comenzar. Vamos a empezar, busca una pared. Aquí vas a buscar una pared y vas a poner los talones contra la pared. Vas a intentar pegar todo tu cuerpo hacia la pared, los hombros hacia la pared, activa los hombros hacia atrás y hacia abajo. Y vamos a encontrar una postura alargada, recta, solo un momentito. Bien, respirando. Y soltamos, baja la cabeza. Realiza. Realiza un poco de péndulo, de un lado al otro. Este río de la cabeza, un momentito. Muy bien. Vamos y soltamos. Muy bien, suavecito, relaja. Terminamos hacia adelante. Un momentito aquí. Soltamos un pie, el otro pie. Si de pronto no puedes tener el equilibrio suficiente, apóyate de la pared, una manita en la pared. Pie izquierdo en la tierra. Levanta el pie derecho. Y vamos a hacer unos círculos. Circulación a la derecha. Circulación a la izquierda. Suelta el pie, sacúdelo. Empezamos esta sesión con un calentamiento súper importante. Empezar a calentar el cuerpo, a calentar las articulaciones, para que no duela, para evitar lesiones. Deja el pie derecho en la tierra, en el tapete. Levanta el pie izquierdo. Círculos en la derecha. Círculo en la izquierda. Sacúdelo el pie. Muy bien. Vamos para el otro lado de nuevo. Mano izquierda hacia la pared. Pie izquierdo en la tierra. Despega el pie derecho del cielo. Y vamos a levantar un poco más la pierna derecha. Sacúdelo. Arriba y abajo. Un poquito de movilidad. Izquierda a derecha en círculos. Muy bien. El otro pie. Pie derecho en la tierra. La pierna izquierda un poco más levantada. Te estás sosteniendo de la pared. Si pierdes el equilibrio. Círculos en la derecha. Círculos en la izquierda. Arriba. Abajo. De pronto te van a cenar un poquito de los yucas. Así como a mí. Le levantamos ahí. Sacude. Muy bien. Soltamos. Vamos aquí al frente. Junta tus dedos gordos. Tus talones. Vamos a juntar muslos. Muy bien. Lleva los hombros hacia atrás y hacia abajo. Relafa. Sienta las manos. Abre las manos. Alarga toda esa columna. Abre el pecho. Exagera la apertura del pecho. Y aquí. Mano derecha al pecho. Y vas a presionarlo un poco para que no se te abra tanto el pecho. Lo bajas un poquito. Mano de nuevo aquí. Relaja las manos. Que se te doblen un poquito los dedos. Respiras. Lleva tu mirada hacia un punto fijo adelante. Eso te ayuda con el equilibrio. Mira al frente. Unos segunditos. Estamos en esta primera postura de pie que se llama Tadasana. Miramos al frente. Nos ayuda a mejorar la postura. A alargar la columna. A ser conscientes de tu verdadera altura. alargando los hombros hacia abajo. Como si los hombros quisieran llegar al suelo. Baja los hombros. Alarga el cuello. Respira. Que no se te abra mucho el pecho. Recuerda. Estira un pelín. Relaja la postura. Ya no estiras nada. Lleva las manos al centro del pecho. Cierra un momento los ojos. Respira profundo. Empezamos a conectarnos con nuestro cuerpo. Con este momento. Abre los ojos. Abre los ojos. Mira el frente. Baja las manos. Inhala. Arriba los brazos. En el cielo. Cruza los dedos de las manos. Ahí no se queda mucho. Un poquito aquí. Y cruza los dedos de las manos. Gira las palmas hacia arriba. Estírate. Inhalas ahí. Y exhalas. Vas a llevar el mentor del pecho. Estiramos un poquitito. Respiramos. Estos estiramientos te los recomiendo cuando te despiertes. Inhala profundo. Exhala. Abre los brazos. Mira el cielo. Abre las palmas de las manos. Con un sentimiento de agradecimiento. Por el día que comienza. Si te estás despertando. Si estás en este momento, en esta tarde. Agradeciendo por el día que está pasando. Manos al centro del pecho. Cruza los dedos de las manos y estira los brazos adelante. Estiramos los brazos. Muy bien. Aquí, con los brazos estiraditos. Vas a meter el ombligo. Y vamos a culpar un poco la espalda. Curvita. Como si la columna quisiera pegarse. Como si el ombligo quisiera pegarse a la columna. Alargamos. Muy bien. Suavecito. Relaja. Relajan las manos. Mueve los dedos de las manos. Muy bien. Sacudimos las manos. Vamos aquí. Y apriétate los dedos. El dedo índice. Anular. El dedo del corazón. El índice. El pulgar. Tu manita. Apriétala. Un poco de presión. Presión en la muñeca. Presión en el brazo. Como haciendo un poquito de masaje. Para empezar a reactivar la circulación del cuerpo. Despertamos. Mano izquierda. Mano derecha. Aprieta tu mano. Los dedos. Mano izquierda. Hacia dedo derecho. Muy bien. Hacia el meñique. Dedo anular. El dedo del corazón. Presiona. El dedo índice. Un poco de presión. Y el pulgar presionado. Presiónate la mano. Presión en la muñeca. En el antebrazo. Un poco de presión. Presión, presión. Muy bien. Con las dos manos en el pecho. A un lado y al otro. Muy bien. Junta las palmas de las manos. Un poco de movimiento con las manos. Para articular las muñecas. Acuérdate que esta primera parte vamos a hacer un calentamiento. Un calentamiento que puedes, un estiramiento que puedes hacer cada mañana. Supres sencillo. Si de pronto te cansas parado. Puedes tomar una silla. Te sientas y haces los movimientos de las muñecas. Sacude las manos. Ahora sacude todo. Sacude un pie. Sacude el otro. Un poquitito de brinquitos. Sueltas. Suavecito, suavecito, suavecito. Eso. Sacudimos un poquito. Nos atribuimos la energía. Vamos a... Pon las manos. Junta tus dedos. Y vamos en la cabeza. Un masajito para la cabeza. Activa toda la circulación en la cara. Despertamos. Despertamos. Que se mueva la circulación del cuerpo. Activamos. En el cuello. En el pecho. Golpecitos. A todo el cuerpo. Ve doblando tus rodillas. Siempre que te vayas a agachar. Dobla tus rodillas. Que tus rodillas no se abren. No se junten. Intenta como... Mirar como que tus rodillas siempre estén al ancho de tus caderas. Y que cuando las dobles estén justo encima de los dedos de los pies. Nunca pasando los dedos de los pies. O en los dedos de los pies. O un poco antes. Que haya ese paralelo. Recuerda. No se te abra. Que no se te cierre. Muy suavecito. Que no te cause ningún dolor. Vamos aquí. Si estás en tu sillita. Busca la forma. A los pies. Golpecitos. Y vamos a hacer circulación. La energía del cuerpo que se empieza a mover. En la espalda. Golpecitos. Muy bien. Vamos a saltar. Vamos a hacer un barrio con el cuerpo. Con las manos. Morriendo en la casa. Así. Barremos nuestro cuerpo. Para... Darnos la energía del día. Si de pronto saliste. En la calle. Ese barrio no. Limpiamos. Cabeza. Muy bien. Y desde aquí. Vamos a buscar el piso. Vamos a sentarnos. Siéntate. Siéntate. Con las... Rodillas dobladas. Si de pronto te molesta esta postura. Un cojín. Toma tu cojín. Lo pones atrás. Si de pronto te molesta un poco las... Las rodillas. Vamos a utilizar otros dos cojines. Te voy a mostrar. Si sientas en tu cojín. Si de pronto te molesta. Si de pronto tienes las rodillas muy levantadas. Vas a poner un cojín a un lado de la rodilla. El otro cojín al otro lado de la otra rodilla. Busca tu comodidad. Siempre encontrando esa comodidad que no haya dolor. Entonces, vamos aquí. Sentaditos. Vamos a... Un momento aquí. Hombro derecho. Círculo. Hacia adelante y hacia atrás. Círculo con el hombro derecho. Calentando articulación del hombro. El otro hombro derecho. Izquierda. Perdón. Atrás. Círculo. Hacia adelante. Ahora los dos. Hacia atrás. Círculos con los hombros. Círculo. Hacia adelante. Muy bien. Y aquí. Hombros hacia atrás y hacia abajo. Relaja la espalda. Busca que tu columna esté erguida sin presionarla. Como que no sea una postura incómoda. Entonces, hombros hacia atrás y hacia abajo. Cuando llevas las hombros hacia atrás y hacia abajo, automáticamente la columna empieza a alargarse. Se empiezan a crear esos espacios intervertebrales. Hombros hacia abajo. Muy bien. Lleva tu mirada hacia el piso a un punto fijo. Hacia el piso a un lugar largo. Que no sea abajo. Llevas. Y desde ahí, vamos a juntar los pulgares con los índices. Un mudra. Chin mudra se llama este mudra. ¿Para qué se usan los mudras? En el yoga, los mudras son unos símbolos, los movimientos con las manos que nos ayudan a regular el flujo energético de nuestro cuerpo. Son súper poderosos. Porque en algunas culturas asiáticas consideran que los mudras están como expresando los cinco elementos. En cada dedo se han expresado los elementos. Y cuando realizamos posturas con los dedos, ayudamos a equilibrar esos elementos en nuestro cuerpo. Nosotros, 75% de agua tenemos en nuestro cuerpo. Nos ayuda a regular el flujo de agua en nuestros cuerpos. Los mudras, súper poderosos, nos ayudan a obtener paz mental, equilibrio físico, súper puertos para la salud. Incluso, la ciencia de los mudras dice que nos ayudan hasta a curar enfermedades, manteniendo la posición de los dedos por un largo periodo de tiempo. Estos son largos periodos de tiempo que son entre cinco, diez minutos. Si vas a una cita médica, puedes realizar mudra. Si estás en tu casa viendo televisión, viendo una novela, ponte mudra. Deja tus dedos así y automáticamente algo mágico pasa. Y es que empezamos a despertar espiritualmente, en conciencia. Es algo muy hermoso como el yoga. Cuando empezamos a hacer una práctica constante, automáticamente, ¿qué pasa? Sin que tú te des cuenta. Empezamos a obtener hábitos más saludables. Empezamos a dejar hábitos destructivos, sin que nadie nos diga, sin que nos obliguemos. Automáticamente, una práctica súper poderosa. Una práctica muy antigua, súper recomendada. Así que te animo que después de esta clase, mañana, unos estiramientos. Tu mudra, el chin mudra. ¿Para qué es el chin mudra? El chin mudra es un mudra que nos ayuda a la concentración. Es un mudra que nos equilibra. La energía nos aporta armonía. Bien, entonces, chin mudra, hacia abajo los dedos. Dedo pulgar, dedo índice. Manos, encima de la rodilla con los dedos hacia abajo. Cierra los ojos. Una postura muy tranquila, con tu atención, hacia tu espalda, hacia tu columna. Con toda la conciencia posible, con toda la atención y la observación. Recuerda, que tu columna no se arquee, que tu columna no se vaya hacia adelante, que no abras el pecho. Recuerda, relaja los hombros. Relaja los brazos. El cuello. Con la intención de que estés tirado. Imagínate como si alguien te tomara del tope de la cabeza y es como si lo halara hacia arriba. Si tienes una tirita y te están halando hacia arriba, el cuello se alarga, los hombros se bajan. El mentón. Atención al mentón, que no se vaya hacia el cielo. Un pelincito hacia abajo. Relaja tus músculos faciales. Toma una inhalación. Profunda. Exhalas por la boca. De nuevo. Toma una inhalación profunda por la nariz. Exhala por la boca. Una más. Inhala profundo por tu nariz. Exhala por la boca. Cierra tu boca. Lleva la lengua hacia los dientes superiores. Justo donde va a empezar el paladar. Como donde están las encías. Ahí vas a descansar la lengua. ¿Por qué ahí? Porque esta posición de la lengua hace que salivemos menos y también nos ayuda a concentrar los ojos. Entonces descansar la lengua hacia los dientes superiores. Descansar la lengua hacia los dientes superiores. Descansar la lengua hacia los dientes. Si tu respiración. Si tu respiración es suave. Es suave. Si tu respiración. está pausada, es pausada, tal cual, la realidad aceptándola tal cual es, aceptándonos tal cual somos, toma un par de respiraciones, solo por la nariz, tu lengua descansa en los dientes superiores, hacia las encías, comenzando el paladar, relaja tus brazos, sonríe sutilmente para que se te relajen los músculos de la frente, sonriendo, respirando, respirando, estando atentos en este momento, observando tu cuerpo, tomándonos estos instantes para conectarnos con este momento, con tu cuerpo, con tus sensaciones, conectándonos con la respiración, vamos a llevar las manos al centro del pecho, otro mudra, mudra de plegaria, un mudra, una reverencia hacia nuestro cuerpo, una reverencia hacia ti que estás ahí del otro lado conectado, con una sola intención, sanar nuestro cuerpo, calmar nuestra mente, escuchar nuestro espíritu, y desde esta sensación de agradecimiento, de reverencia, de conexión, de encuentro, vamos a iniciar esta práctica de yoga, cantando tres OM, recuerda, el OM, el sonido primordial, el primer sonido que salió de la creación, un mantra super poderoso, que nos conecta con la energía divina, con la energía universal, que atrae la conciencia divina a este preciso momento, pidiendo que sea esa conciencia divina la que di esta práctica, que sea la conciencia universal, la que nos conduzca en esta sesión, recuerda, OM, O-M, cantamos, intenta sentir la vibración que genera el OM en nuestro cuerpo, la vibración es lo que genera esa sensación de bienestar, la vibración es lo que armoniza toda nuestra anatomía molecular, recuerda, son 75% agua, así que las vibraciones en el cuerpo lo que hacen es equilibrar el agua en nuestro cuerpo, toma una inhalación profunda, OH, 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 OH mantén los ojos cerrados inhala y exhala por tu nariz un momentito más suavemente abre los ojos relaja las manos muy bien, mueve los dedos de las manos vas de nuevo a juntar palma de las manos cruza los dedos de las manos y vamos a llevar las manos a la cabeza los codos, como si se quisieran juntar y van a dirigir la cabeza hacia abajo mentón al pecho, muy suave empezamos a alargar las cervicales que también se comprimen inhala profundo, exhalas muy bien, inhalas vamos a llevar los codos hacia afuera mira al frente inhala profundo, exhala brazos al cielo, mira el cielo mueve los dedos de las manos inhalas, exhalas baja el mentón al pecho y los brazos están arriba sostén un segundo dos inhalas exhalas baja los brazos a los lados respira mírate las manos que estén en una línea recta lo más recto posible gira las palmas hacia arriba gira las palmas hacia abajo gira las palmas hacia arriba gira las palmas hacia abajo mueve los dedos un momentito más relaja las manos mentón al pecho un poquito de péndulo a la derecha la cabeza a la izquierda a la derecha a la izquierda derecha y izquierda muy bien ahora círculo muy suave hacia la derecha muy despacito muy despacito muy despacito círculo grande círculo completo uno más círculo grande mira el cielo la mirada acompaña el movimiento y ahora para el otro lado hacia la izquierda miramos hacia arriba muy bien hombro derecho y uno en el último círculo grande cabeza atrás muy suavecito muy 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 suave la respiración acompaña mentón al pecho inhalas y exhalas muy bien miramos arriba arriba la cabeza atrás y aquí arriba y abajo mentón al pecho arriba mentón al pecho y arriba siempre respirando por la nariz muy bien cabeza al frente mano derecha hacia la cabeza mano izquierda al hombro izquierdo estiramientos de cuello inhalas profundo exhalas cabeza hacia la derecha el hombro izquierdo como si quisiera bajar el hombro un poquitito de presión como de fuerza sin lastimar sin que haya dolor muy suave estiramos todo esta zona del cuello muy bien miramos al frente cambiamos mano izquierda a la cabeza mano derecha al hombro derecho inhalas profundo exhalas la cabeza hacia el hombro izquierdo la mano derecha hacia abajo presiona el hombro derecho estiramos esa zona del cuello muy bien al centro una más cabeza a la derecha mano izquierda hombro izquierdo muy bien centro la otra muy bien al centro brazos al cielo de nuevo mueve las manos inhalas exhalas mentón al pecho baja las manos muy bien muy bien vamos aquí si estás con los cojines estás con los cojines yo me siento un poco más cómoda sin cojines pero quería que vieras cómo funcionan los cojines entonces si estás con los cojines quédate con los cojines mano derecha al piso mano izquierda al cielo inhalas con los estiramientos de costado alargas respiras uno dos inhalas y exhalas por delante baja la mano izquierda mano izquierda cerca la rodilla izquierda mano derecha inhalas arriba inhalas exhalas estiras todo el costado derecho inhalas exhalas por delante muy bien vamos a hacer otra más mano derecha en el piso mano izquierda arriba inhalas exhalas estira la mano izquierda alargamos todo el costado izquierdo inhalas exhalas por delante mano derecha arriba ahora inhalas exhalas alargas la mano derecha inhalas exhalas por debajo la mano derecha muy bien vamos aquí inhalas arriba con las dos manos exhalas lleva las manos hacia delante hacia el piso respiras inhalas profundo siempre por la nariz recuerda exhalas caminamos con las manos hacia adelante lo que puedas respiras no hay afán de llegar al piso no hay afán de volvernos las mujeres y los hombres más elásticos del mundo no, no, no estiramos cada uno con su cuerpo aceptando este momento aceptando este cuerpo tan divino que nos dio Dios un cuerpo perfecto con la capacidad de curarse a sí mismo y estas son las claves para empezar a sanar nuestro cuerpo darle más vitalidad más energía muy bien con las manitos camina hacia la derecha estiras que tus nalgas estén en el piso en el cojín respiramos camina con las manos a la izquierda las nalgas recuerda en el piso muy bien caminamos con las manos hacia el centro camina con las manos hacia atrás muy bien manos atrás vamos aquí manos atrás inhalas si puedes apoyar las manos en el piso apoya las manos en el piso si no puedes apoyar si te cuesta apoyar las manos en el piso muy suave con la yema de los dedos abre abre el pecho exagera un poco la apertura de pecho aquí muy bien suavecito relajas muy bien desde aquí quítate los cojines vamos a ir a seis puntos de apoyo tus rodillas mírate tus rodillas si de pronto en este momento te molestan un poquito las rodillas un cojín y apoyamos las rodillas en el cojín busca tu confort tu comodidad tus rodillas mírate tus caderas las rodillas al ancho de las caderas las manos en el piso puño palma de las manos muy suave aquí verifica que tu muñeca esté alineada con tu hombro no está ni salido ni hacia atrás intenta con lo más recto posible las manos al ancho al ancho de los hombros muy bien y desde aquí empezamos con las posturas para liberar tensiones del coxis tensiones del sacro dolores de la espalda baja dolores lumbares recuerda tómatelo con calma muy suavecito respirando hay algo hay algo que es muy poderoso y es que cuando respires concéntrate en esa molestia concéntrate en la espalda baja imagínate no importa que no sepas de anatomía no importa tú simplemente aquí hagamos este ejercicio cierra los ojos respira siempre por la nariz recuerda y vas a llevar toda tu atención a la zona de tu espalda baja lleva tu atención hacia tus lumbares el coxis es como una especie de triángulo es un hueso con forma triangular que da inicio a la columna vertebral a toda esa columna le da soporte ¿por qué es importante el sacro? porque el sacro recibe el peso de nuestro cuerpo el peso de las demás vértebras de la columna y el sacro se encarga de ayudar a ciertas funciones como el caminar el moverse el sentarse el pararse entonces muchas veces cuando las vértebras se comprimen hay dolor en la espalda baja cuando de pronto pasamos mucho tiempo sentados o acostados empiezan esos dolorcitos cuando te vas a parar empieza a doler entonces estos ejercicios nos ayudan a liberar esos dolorcillos desde aquí inhalas como si sacaras la cola sacamos arqueamos ¿vale? el gato vaca inhalas arriba mira el cielo exhala mete el ombligo bien redondito como un gato recuerda como son los gatos cuando se molestan que se estiran como un gato inhalas como una vaquita exhala como un gato inhalas arriba con toda la atención en lo que estás haciendo con toda la atención en este momento inhalando arriba vaca exhalas por la nariz siempre gato meter al pecho inhalas de nuevo arriba arqueas exhalas gato muy bien y desde aquí vamos a hacer unos movimientos un poco más libres las nalgas hacia los talones vamos adelante abajo adelante atrás y desde aquí vamos a hacer unos movimientos imagínate que quieres dibujar con tu cuerpo el símbolo del infinito recuerda el símbolo del infinito es como si fuera un 8 como un 8 un 8 vale entonces vamos aquí como si estuvieras dibujando ese 8 con tu cuerpo hacia un lado dibuja el 8 para darle un poco de movilidad un poco de de dinamismo ya el cuerpo empieza a estar calientito así que vamos aquí con el 8 y ahora que vamos a hacer vamos a devolver ese 8 empezamos por el otro costado un 8 el infinito dibujando el infinito con nuestros cuerpos hacia abajo y hacia adelante muy bien los más soltando suelta tu cabecita también que no haya rigidez en el cuello respirando todo el tiempo por la nariz si puedes mantener tu lengua hacia los dientes superiores donde están las encías y donde empieza el paladar muchísimo mejor evitamos salivación y los mantenemos concentrados aquí muy bien ahora un poco más sueltito dobla tus codos estira tus codos la cabeza muy suavecito muy suave con toda la atención en tu cuello mueve tu cuello a medida que vas moviendo el cuerpo la atención y la observación constante evita lesiones evita que de pronto hagamos un movimiento brusco ir hacia un lado hacia el otro hacia arriba abajo un poco más suelto muy sueltito muy bien aquí estira los empeines nos sentamos en los talones si de pronto esta postura es muy incómoda para ti el cojín es nuestro aliado recuerda que para las siguientes prácticas que nos vamos a encontrar recuerda tener a mano al menos unos tres cojines los cojincitos más duros que tengas en tu casa apoya el cojín atrás y nos sentamos muy bien y desde aquí manos al centro del pecho inhalas arriba los brazos exhala manos al centro del pecho inhala presiona fuerte las palmas de las manos arriba exhala baja las manos cruza los dedos de las manos inhalas exhalas el ombligo hacia adentro la espalda curvita estiramos quedate un segundo ahí dos uno volvemos inhalas arriba los brazos y aquí inhalas arriba exhalas baja la mano inhala arriba mano derecha exhala abajo mano izquierda inhala arriba mano izquierda exhala mano derecha abajo inhala arriba mano derecha exhala abajo mano izquierda inhala arriba y nos quedamos aquí respira profundo inhalas exhalas baja la mano derecha hacia adelante inhala arriba mano derecha exhala mano izquierda adelante inhala mano derecha mano izquierda arriba exhala mano derecha abajo inhala arriba mano derecha exhala mano izquierda abajo inhala mano Mano izquierdo arriba, palmas juntas, inhalas, exhalas, manos al piso, siéntate en los talones, alarga las manos, frente en el suelo, postura del niño, relaja y entregas el pez. Esta postura es una postura de descanso, en donde lo que pretende esta postura es relajar absolutamente todo el cuerpo. ¿Qué pasa cuando se relaja el cuerpo después de una serie de estiramientos? El cuerpo empieza a adquirir esa memoria corporal y al relajarse se adaptan todos esos beneficios de cada postura, el cuerpo. Disfruta esta postura, relaja, descansa ahí un momento. Muy bien, inhala, miras al frente, de nuevo, 6 puntos de apoyo, saca el cojín si lo tienes atrás, apoya los metatarsos, los dedos o los pies en el piso, ¿para qué? Para que te den más soporte. Confirma que tus rodillas estén al ancho de tus caderas y desde aquí, inhalas, eleva la pierna derecha, mira al frente, empuja el piso con las manos, inhalas, 2, 1, suavecito, regresa la pierna derecha, el otro lado, inhalas, estira la pierna derecha, mira al frente, empuja el piso con las manos, 2, 1, volvemos aquí y ahora una dinámica, inhalas, estira la pierna derecha, son solo dos, tú puedes, fuerza, dobla la rodilla, la cabeza, inhalas, estiras, esperas que los codos no se te abran, mantén los codos, mejor hacia adentro, mira al frente, última, dobla la rodilla, rodilla el piso, la otra, inhala, pierna izquierda atrás, mira al frente, exhala, recoge rodilla cabeza, inhala, exhala, exhala, rodilla junto con cabeza, rodilla izquierda al piso, estira los empeines en el suelo y busca la postura del niño, inhala, exhala, exhala, relaja, descansa, ahorra energía, no hay tensión, ve ningún tipo, respirando por la nariz todo el tiempo, observa las sensaciones en tu cuerpo, 2, inhala profunda, exhala, 3, muy bien, y al frente, vamos de nuevo aquí, apoya y los metatarsos en el piso, camina un poquito hacia atrás, manos en las rodillas, manos en las rodillas, y nos incorporamos, el cojín, nos protege de las rodillas, hombros hacia atrás, manos abiertas, inhalas, arriba, brazos, exhala, baja los brazos, baja los brazos, baja el mentón, inhala, arriba, brazos, para que me veas, rodillas al ancho de las caderas, inhala, arriba, brazos, exhala, baja brazos, mentón, inhala, arriba, brazos, exhala, baja el mentón, el pecho, inhala, una más, arriba, brazos, exhala, baja el mentón, el pecho, siéntate en los talones, postura del niño de nuevo, alargamos, aquí en el niño, quédate acá un segundo, respiras, inhalas, profundo, exhalas, muy bien, inhala, miras al frente, exhalas, manos hacia atrás, mira al frente, manos en el piso, pies hacia un lado, estiramos los pies, piernas hacia adelante, aquí, saca las nalgas, hacia un lado, hacia el otro, muy bien, y desde aquí, manos, cerca las caderas, intenta que tu muñeca esté debajo de tu hombro, y desde aquí, inhalas, por tu nariz, exhalas, empujas el piso con las manos, estira los brazos lo que más puedas, los pies hacia ti, están en flex, están como estirados hacia ti, los dedos de los pies apuntan a tu pecho, uno, suavecito relajas, desde aquí, inhalas, arriba las manos, inhalas profundo, exhalas, manos lejos, 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 las manos, quieren llegar a los pies, si no llegan, doblas tus rodillas, manos hacia los dedos de los pies, sin molestia, sin forzar, el pecho, y tomas una inhalación profunda, y vas a poner, a intentar poner las costillas en los muslos, ¿para qué? para que la columna se alargue, dedos de los pies aquí, están con las manos, inhalas, abres el pecho, alarga, abre el pecho, abre tu corazón, mira el frente, abre el corazón dispuesto, confía en los beneficios de esta práctica, respiras, inhalas, y aquí, exhalas, ahora sí, relajas, respiras profundo, donde estés, en tu momento, puede ser con tus rodillas, con tus piernas estiradas, y descansas, o con tus rodillitas dobladas, aquí la idea, no es el que sea el más flexible, el que llegue a las rodillas, no, aquí la idea es, alargar la columna, respiras ahí un momento más, muy bien, mira el frente, estira la pierna izquierda, deja la rodilla derecha doblada, muy bien, mano derecha atrás, respiras profundo, inhalas, brazo izquierdo al cielo, inhalas profundo, te llenas de aire, y en la exhalación, la mano izquierda baja, y hace como una especie de palanca, con la pierna izquierda, con la pierna izquierda, giras hacia el hombro derecho, la mirada acompaña, lejos, inhalando, exhalando, lejos la mirada, hacia el hombro derecho, el cuello se alarga, entramos en una torsión, fabulosa en las torsiones, para mover el aparato digestivo, mover los intestinos, ¿para qué? para aportarle, estas torsiones le aportan, flexibilidad a la columna, ayudan a fortalecer, los músculos de la espalda, para que protegan esa columna, la columna se alarga, ya la hemos alargado, ahora, la torcemos, mira lejos hacia la derecha, muy bien, vuelve al centro, aquí, estira la pierna derecha, dobla tu rodilla izquierda, inhalando, mano derecha al cielo, como si quisieras llegar al cielo, inhalas, mano izquierda, atrás en el piso, para darte un apoyo, inhalas, exhalas, la mano izquierda baja, hace una palanca, con la pierna izquierda, giras hacia el hombro izquierdo, inhala profundo, exhala, mira lejos al hombro izquierdo, respiras, por la nariz, inhalando y exhalando, lleva tu conciencia, hacia tu columna, desde las lumbares, hasta las cervicales, desde el coxis, hasta el cuello, respiras, inhalas, exhalas, mira lejos, 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 entrenamos los ojos también, los músculos oculares, vuelve al centro, estira la pierna izquierda, dobla tus rodillas, inhala, arriba, brazos, exhala, manos lejos adelante, quieren tocar los dedos de los pies, inhalas, abre el pecho, exhalas, relajas suave, y respiras un momentito aquí, sostienes, de pronto tu abdomen está presionado con los muslos, súper bueno porque son como unos masajitos, que le damos a los órganos internos, cuando presionamos los órganos internos, lo que pasa es que empiezan a generar más sangre, segregan más sangre, cuando segregan más sangre los órganos, los ayudamos a drenar, a limpiar, a que salgan todas las toxinas, inhalas, miras el frente, exhalas, manos en el piso, vamos aquí, nalgas, cerca los talones, apoya el antebrazo en el suelo, antebrazo en el suelo, el otro, mírate tus rodillas, que estén al ancho de tus caderas, y desde aquí, abre los pies, al ancho de la esterilla, y desde aquí, vamos a buscar ir al piso, muy suave, que no haya impacto, lo chévere de esta práctica, y de en general del Hatha Yoga, no sé si has oído hablar del Hatha Yoga, es que las posturas, son más tranquilas, son posturas donde la respiración, dura más tiempo, donde sostienen las posturas, no hay tanto dinamismo, y al no haber tanto dinamismo, no hay tanto impacto con tus rodillas y tu cuerpo, hay otro tipo de yoga, que se llama el Vinyasa Yoga, que es un yoga fluido, donde se conecta el movimiento, movimiento con la respiración, ese yoga tiene un poco más de impacto, este yoga es un poco más tranquilo, y la mirada al cielo, muy bien, desde aquí, las palmas de las manos, están en el suelo, vas a empujar con tus manos, el suelo, y vas a llevar la pelvis, el sacro, hacia arriba, inhalas, arriba pelvis, exhalas, exhalas, baja pelvis, los pies, empujan el piso, aquí las claves, que los pies, empujan el piso hacia abajo, y las manos, empujan hacia abajo, pelvis arriba, inhalas, exhalas, baja la pelvis, inhalas, sube la pelvis, exhalas, baja la pelvis, el mentón, cerquita al pecho, inhalas, pelvis al cielo, exhalas, baja pelvis, inhalas, sube la pelvis, exhalas, baja la pelvis, dos más, inhalas, sube la pelvis, exhalas, baja pelvis, muy bien, rodillas al pecho, manos en las rodillas, que tu sacro, que tu cadera, estén en el piso completamente, manos en las rodillas, exhalas, las manos, empujan hacia el pecho, respiras, inhalas, exhalas, pelvis, hacia abajo, como si quisieras, poner la cadera, en dirección al suelo, las rodillas, hacia el pecho, respiras, respiras, dos, uno, muy bien, suelta, manos, cruza el dedo hacia las manos, y lleva las manos hacia la rodilla derecha, las manos, empujan tu rodilla hacia el pecho, y la pierna izquierda, sube el cielo, respiras, si no puedes mantener la pierna izquierda estirada, la doblas un poquito, no pasa nada, respiramos, activamos, es circulación del cuerpo, respira profundo, por la nariz siempre, un momentito, muy bien, dobla la rodilla izquierda, manos cruzadas, hacia la rodilla izquierda, la rodilla izquierda, hacia el pecho, pierna derecha estirada, si no puedes estirar la pierna derecha, dobla la un poquito, respira ahí, un momentito, inhalas y exhalas, dos, uno, dobla la rodilla derecha, manos hacia las rodillas, doblas acá, inhalas, cadena hacia abajo, muy bien, manos al piso, estira las piernas al cielo, si no las puedes tener estiradas, dóblalas un poco, respiramos ahí, dos, uno, muy bien, y desde aquí, vas a bajar la pierna izquierda, dejas la rodilla derecha, arriba la pierna derecha, y desde aquí, doblas rodillas hacia ti, hacia tu pecho, estiras la pierna derecha, inhalas arriba, pierna derecha, doblas, muy bien, inhalas arriba, doblas, inhalas arriba, doblas, inhalas arriba, doblas, 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 inhalas arriba, doblas, muy bien, pierna derecha estirada, dobla tu rodilla izquierda hacia el pecho, estira, estira, muy bien, aquí, dobla tu rodilla izquierda hacia el pecho, estiras hacia abajo, inhalas, arriba pierna, doblas, estiras, inhalas, doblas, doblas, inhalas arriba, doblas, inhalas arriba, doblas, muy bien, pies en el suelo, doblas tus rodillas, rodillas el pecho, y desde aquí, un masajito, hacia esa espalda baja, con toda la tensión, hacia tus lumbares, círculo, para el otro lado, ahí, muy bien, para el otro lado, última, manos en el piso, estira las piernas, recuerda, si no las puedes tener dobladas, dobla tus rodillas, no me pasa nada, respiramos profundo, ahí, estira las manos, las palmas de las manos se miran, el mentón, hacia el pecho, para asegurarte, de que no se vayan a comprimir tus cervicales, dos, uno, muy bien, pies en el piso, los pies al ancho del tapete, manos en el suelo, inhalas, pelvis arriba, exhalas, pelvis abajo, inhalas, pelvis arriba, exhalas, pelvis abajo, inhalas, pelvis arriba, exhalas, pelvis abajo, última, inhalas, pelvis arriba, exhalas, pelvis abajo, de nuevo, rodillas al pecho, masajito, muy bien, y desde aquí, abre los brazos en cruz, estiras tus brazos, y vas a dejar caer las rodillas, hacia la derecha, mira, tu mano izquierda, respiramos, ahí se está en un momento, respiras, muy bien, al centro, ya casi acabamos, rodillas a la izquierda, mira tu mano derecha, si tu mano derecha se te abre mucho, pájala un poco, intenta que estés en cruz, deja tus rodillas descansar, las últimas torsiones, respiramos, muy bien, vuelve al centro, estira las piernas arriba, déjalas dobladitas un poco, dos, uno, dobla tus rodillas, manos a tus rodillas, círculo de nuevo, liberamos cualquier tensión, cruza los dedos de las manos, hacia la rodilla derecha, mentón al pecho, alarga tu cervical, estira la pierna izquierda en el suelo, y desde aquí, imagina, que alguien te está, alarga el pie izquierdo, hacia adelante, y tu rodilla derecha, quieres llegar al pecho, como dos huesos, alarga esa pierna izquierda, alarga, 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 dos, uno, rodilla izquierda al pecho, pierna derecha estirada, inhalas profundo, exhalas, se estira, como si alguien te jalara, te jalara la pierna derecha, la rodilla izquierda al pecho, estiras, uno, muy bien, volvemos acá, dobla tus rodillas, naturalmente, y desde aquí, deja caer tus rodillas hacia afuera, junta la planta de los pies, manos, atrás de la cabeza, en donde está la cabeza, junta las palmas de las manos, y respiramos ahí un segundito, lleva toda tu atención al centro del pecho, inhalas, exhalas, como, imagínate que estás inhalando por tu nariz, imagina el aire entrando por tu nariz, e imagina el aire saliendo por el centro del pecho, inhalas por la nariz, exhalas, centro del pecho, inhalas por la nariz, exhalas, centro del pecho, dos más, inhalas por la nariz, exhalas, centro del pecho, estira las piernas, estira los brazos atrás, inhalas profundo, exhalas, estírate, alarga, como si alguien te tomara de las manos y de los pies, y alargas, estiras, muy bien, suavecita, relajas, exhalas, muy bien, vamos aquí, hacia la derecha, hacia tu hombra derecha, mano izquierda, en el piso, dobla tus rodillas, en posición fetal, y empuja con la mano izquierda, el piso, vamos para arriba un momento, y nos sentamos, siéntate, con tus piernas dobladas, si necesitas, del cojín, o los cojines, para estar más cómodo, más cómoda, lo haces, doblas tus rodillas, muy bien, en este punto, antes de ir, a la relajación final, vamos a hacer unos ejercicios, del pranayama, acuérdate que el pranayama, es, el control de la respiración, son unos ejercicios en yoga, para, para la respiración, que nos ayudan, a destapar las fosas nasales, aclarar nuestra mente, y por lo general, el pranayama, o los ejercicios del pranayama, se realizan, después de una práctica de yoga, cuando el cuerpo ya está, estirado, está alargado, cuando tu mente ya está, un poco más tranquila, atenta a lo que estás haciendo, así que vamos a ello, mano izquierda, chin mudra, ¿te acuerdas del chin mudra?, pulgar, e índice, se junta la yema de los dedos, los otros dedos se estiran, y los ponemos hacia abajo, relajado, brazos, sueltito relajado, mano derecha, índice, y dedo medio, al entrecejo, dedo gordo, dedo pulgar, en la fosa nasal derecha, dedo anular, en la fosa nasal izquierda, y aquí vamos, empezamos por la izquierda, bloquea tu fosa nasal derecha, inhalas por la fosa izquierda, tapa tu fosa izquierda, exhala fosa derecha, inhala derecha, tapa fosa derecha, exhala fosa izquierda, inhala fosa izquierda, tapa fosa izquierda, exhala fosa derecha, inhala derecha, exhala fosa izquierda, 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 inhala a la izquierda tapa a la izquierda, exhala a la derecha inhala a la derecha la lengua, descansa en los dientes superiores exhala a la izquierda inhala a la izquierda bloquea a la fosa izquierda exhala a la fosa derecha inhala a la derecha bloquea a la derecha exhala a la fosa izquierda dos más inhala a la izquierda exhala a la fosa derecha inhala a la derecha tapa a la derecha exhala a la fosa izquierda última que vamos en la izquierda inhala a la izquierda tapa a la izquierda exhala a la fosa derecha inhala a la fosa derecha exhala a la fosa izquierda acabamos ahí cierra los ojos chin mudra en la mano derecha baja el mentón un poquito hacia el pecho en esa dirección inhalas profundo exhalas exhalas tres más inhalas exhalas inhalas exhalas suavemente abre los ojos inhalas brazos arriba al cielo continuo estiramiento hacia la derecha exhalas hacia el centro inhalas exhalas hacia la izquierda inhalas centro exhalas hacia atrás mira el cielo los brazos los más atrás de las orejas abre arriba brazos exhala baja brazos inhala arriba exhala abajo y al contrario inhalas arriba exhalas abajo inhalas arriba exhalas abajo muy bien sentamos las manos sacamos los cojines vamos a girarnos y desde aquí estiramos los pies adelante vamos a buscar ya la postura final de relajación una de las posturas más importantes de la práctica de yoga shavasana o postura de cadáver en donde a través de la relajación y la quietud nuestro cuerpo absorbe todos esos beneficios de la práctica nuestro cuerpo adquiere esa memoria corporal y donde a través de la relajación de que el cuerpo esté bien sueltito fluye mejor la sangre fluye mejor el oxígeno fluye mejor la energía aquí vamos a tomar un cojín y lo vamos a poner en la espalda eso estiramos aquí un cojín vamos a ponerlo en las piernas puedes ponerlo o cerca de las pantorrillas puedes o dejar solo el cojín en la espalda baja o quitas el cojín de la espalda baja y lo pones aquí en las piernas y te acuestas cualquiera de las dos no los dos o el cojín acá en la espalda o el cojín en las piernas manos relaja tus piernas tus rodillas no importa que se te abra relaja las piernas palmas de las manos hacia el cielo con tu respiración tal cual es si es agitada es agitada si es suave es suave si es pausada es pausada respirando siempre por la nariz vamos a tomarnos unos minutitos para relajar el cuerpo inhalando llevas toda la atención al aire que entra por tu nariz y exhalando imagina como el aire va saliendo por los dedos de tus pies del pie izquierdo por la pantorrilla por la rodilla por la pierna izquierda y entrega el peso relaja esa zona de nuevo inhalas por la nariz a tu propio ritmo sin controlar yo te doy la instrucción de que cuando inhales a tu propio ritmo inhala por la nariz con toda la atención al aire imagínate las partículas de oxígeno entrando por tu nariz y en la exhalación imagínate el aire dirigiéndose hacia la pierna izquierda la rodilla izquierda la pantorrilla izquierda el tobillo izquierdo el pie izquierdo los dedos del pie izquierdo y entregas cualquier peso y relaja ahí inhala por tu nariz a tu ritmo exhala por tu narga izquierda tu cadera izquierda y entregas el peso inhalando por tu nariz exhalando por el lado derecho de tu abdomen tu cintura izquierda tus costillas izquierdas el pecho izquierdo y entregas y entregas ese peso relaja inhalando por tu nariz exhalando ombro ombro izquierdo codo izquierdo brazo izquierdo mano izquierda dedos del lado izquierdo relaja entrega el peso inhalando por tu nariz exhalando pie derecho dedos el pie derecho tobillo el pie derecho rodilla la pierna derecha pierna derecha entrega el peso suelta y relaja inhala por tu nariz imagínate esas partículas de oxígeno entrando por tu nariz y en la exhalación el aire sale por tu pierna derecha tu rodilla tu pantorrilla tu tobillo tu pie y tus dedos derecha y entrega el peso inhalando por tu nariz exhalando nalga derecha cadera derecha inhalando por tu nariz exhalando cintura 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 derecha costilla del lado derecho pecho del lado derecho y entrega el peso suelta y relaja inhala por tu nariz visualiza esas partículas de oxígeno entrando por tu nariz y exhalando el aire por tu hombro derecho tu brazo derecho tu codo derecho tu muñeca derecha tu mano derecha inhalando por la nariz exhalando cuello cabeza entregas el peso inhalas por tu nariz exhalas el aire por tu nariz y relaja cara músculos faciales lengua boca boca suelta cualquier tensión relaja inhalando por tu nariz visualiza esas partículas de oxígeno entrando por tu nariz imagínate el aire subiendo por la nariz el tabrique pasando por la farige la nariz los pulmones y el aire se dirige y sale por todos los foros del cuerpo entrega el peso relaja suelta derritete sin tensión suelta suelta y relaja a tu propio ritmo inhalando y exhalando a tu propio ritmo suelta con una sensación de entrega relajando suelta intentando intentando mantenerte quieto mantenerte quieto relajada suelta 40 y 5 minutos de esta práctica de esta postura representan unas 3 horas de sueño poderosísima relajación consciente tu cuerpo está descansando conscientemente y si pasan pensamientos por tu cabeza no pasa nada déjalos ir no te concentres en ellos no les respondas déjalos obsérvalos y lleva tu atención a la relajación a soltar a derritirte a entregar cada vez más el peso relajado 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 Respira. Inhalando por tu nariz. Exhalando por todos los poros del cuerpo. Inhalando por tu nariz. Exhalando por todos los poros del cuerpo. Inhalando por tu nariz. Exhalando por los dedos de tus pies. Y poco a poco, en cada exhalación, vas reactivando el movimiento en dedos de pies. Reactivando el movimiento en los dedos de las manos. Si necesitas bostezar. Estirarte. Aprovecha este momento. Muy bien. Busca posición frontal. Hacia el hombro izquierdo, el hombro derecho, el que gustes. Y desde allí, apoya la mano en el piso. Y empujas el piso con esa mano. Incorpórate muy suave. Y volvemos aquí a la postura final. Recuerda que si necesitas el cojín, los pones. Manos encima de tus rodillas. Manos encima de tus rodillas. Las manos descansan en las rodillas. Ventón en dirección al pecho. Sin pegarlo, pero en esa dirección, para que se alarguen tus cervicales. Con tus ojitos cerrados. Tomamos unas últimas respiraciones. Junta las palmas de las manos en el centro del pecho. En mudra de plegaria. En anjali mudra. Y finalizamos esta práctica con esta reverencia hacia ti mismo. Hacia nosotros mismos. Reconociendo la divinidad que habita en ti. Reconociendo la divinidad que habita en mí. Con un sentimiento de agradecimiento hacia nuestro cuerpo. Por habernos permitido realizar las posturas. por haber asimilado los beneficios de cada postura. Con un sentimiento de agradecimiento hacia nuestra mente. que estuvo trabajando en estar enfocada en este momento. En nuestro cuerpo. En los movimientos. En las sensaciones. Y con un sentimiento de agradecimiento a nuestro espíritu. Que es el que nos trajo esta práctica. El que nos mantuvo conectados a lo largo de la sesión. Y para finalizar vamos a cantar tres OM. Inhala profundo. OM. 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 Shanti, 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 Shanti. que la paz este con todos los seres. que la paz esté con todos los seres, que la paz esté con todos los seres, que todos los seres nos liberemos del sufrimiento, nos liberemos del sufrimiento, nos liberemos del sufrimiento y que todos los seres seamos felices, seamos felices, seamos felices. Una pequeña reverencia. Muchas gracias por haberte conectado. Muchas gracias por haber compartido esta sesión. Y te recuerdo, puedes seguir realizando los ejercicios de respiración de las fosas alternadas. Si tienes alguna duda, algún comentario, cuáles puedes hacer. Aquí estoy para resolver cualquier duda. Recuerda también que estos ejercicios de respiración son súper buenos para antes de dormir. Te ayudan a aliviar el insomnio. Descansas muchísimo mejor. Y recuerda también que en la mañana siguiente, cuando te despiertes, puedes realizar algunos ejercicios de estiramiento, como los que hicimos hoy en el inicio de la práctica. Que tengas unos lindos días, que tengas una linda noche, que descanses. Y ya nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Linda noche.